TUMBURAGUA, Tierra de Oportunidades La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 263, numeral 5, establece que los gobiernos provinciales tendrán las competencias exclusivas siguientes. Además, planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. El paso final para nosotros es la tecnificación de riego porque creemos que ese es el momento final en donde se optimiza el uso del recurso hídrico y además les da seguridad a los agricultores en cuanto a la producción. Es así que en respuesta a las propuestas y demandas presentadas al interior del Parlamento Agua por parte de las juntas administradoras de agua de riego, el Honorable Gobierno Provincial de Tunguragua incluyó entre los proyectos fundamentales de la provincia la implementación de sistemas de riego tecnificado. Se comenzó con un proceso de socialización a nivel de las primeras juntas. Estos procesos iban de la mano con las opiniones de la gente y finalmente pues todos los regantes de las juntas que ahora están ya viendo los resultados positivos en el tema de riego decidieron entrar en esta nueva fase de lo que es una mejora tecnológica para sus procesos productivos. Con la voluntad política, técnica y el apoyo social es como se empieza a cristalizar un sueño para los tungurahuenses. Uno de los primeros pasos consistió en gestionar el financiamiento de los que serían los primeros sistemas de riego colectivo tecnificado. El Banco de Desarrollo Alemán, KFW, en el marco de su política de mejorar de forma sostenible la situación económica y social de la población en los países en desarrollo, acogió la propuesta de Tunguragua con el financiamiento de 10 millones de euros destinados a la tecnificación del riego como una alternativa para optimizar el agua de riego y alcanzar mayor producción y mejorar la calidad de los productos. El manejo económico y técnico de estos proyectos debían ser administrados por una entidad cuyas acciones se enfoquen exclusivamente en el desarrollo de los proyectos de riego colectivo tecnificado. Es así como nace el Programa de Aguas y Cuencas de Tunguragua, PACT, el mismo que diseñó el sistema de selección y calificación para que un módulo, óvalo o tubo de agua se ha beneficiado con la tecnificación de un sistema de riego colectivo, siendo una de las primeras en cumplir con los requerimientos determinados la Junta de Riego Mochahuache. Una vez que se determinó al óvalo Tunga Ramal San Pedro del Cantón Ceballos como uno de los beneficiarios, se dio inicio a un proceso que ha conllevado aproximadamente cuatro años de trabajo mancomunado, en el que los regantes han sido los principales protagonistas. El proyecto de riego en mención se abastece del agua de las partes altas del páramo Las Abras, sector en el que existe un distribuidor porcentual que permite la asignación del recurso hídrico para las provincias de Chimborazo y Tunguragua. Aguas abajo se ubica un segundo repartidor entre la sequia Mochahuachi y el sistema de riego Mocha Quero Ladrillos. El agua para la sequia Mochahuachi es captada en una bocatoma, la misma que es conducida a canal abierto en una longitud aproximada de 25 kilómetros. La historia de la formación de la sequia Mochahuachi se remonta al siglo XIX. Décadas más tarde, la sequia Mochahuachi nace de forma organizada en el año 1937, tiempo desde el cual agricultores y regantes han utilizado el agua para el riego tradicional o por inundación, el mismo que se lo venía ejecutando en condiciones difíciles, adversas e inclusive peligrosas. Estamos haciendo contactos y por ello más bien sentimos que el futuro viene promisorio para nuestra organización por cuanto hemos alcanzado este logro, este sueño, que es la tecnificación de riego. Hoy, estas escenas son parte también de la historia y del pasado, para las aproximadamente 300 familias beneficiadas con el proyecto de riego colectivo tecnificado de Tunga San Pedro. Adicionalmente, es importante destacar que en la provincia existen canales estatales y acequias. En los primeros ha sido el Estado el que ha realizado la distribución de agua, en tanto que en las acequias los derechos del uso de agua son derechos conquistados en procesos históricos de lucha y reivindicación social. El proyecto de riego colectivo tecnificado Tunga San Pedro se lo cumplió con el desarrollo de las siguientes fases. Identificación y socialización Técnicos de la Dirección de Recursos Hídricos y Usuarios del Riego iniciaron el trabajo con la revisión y análisis del óvalo aprobado por el Parlamento Agua. Posteriormente, se realizó el análisis social, en el que se llega al acuerdo de conformidad de la totalidad de usuarios con la ejecución del proyecto. Concluye con los compromisos de corresponsabilidad y se acredita la disponibilidad del terreno para la construcción del reservorio. Finalmente, se efectuó el análisis técnico, el mismo que consistió en estimar la factibilidad global. Se ejecutaron los primeros aforos para determinar caudales reales y la oferta de agua. Esta fase se destaca por la elección de un comité de proyecto, cuya responsabilidad es la de apoyo y acompañamiento durante todo el proceso. Esta fase también es eminentemente social, por la participación determinante de los usuarios. Prediseño En esta fase se realizaron los levantamientos topográficos, catástrofes de tierras y aguas, complementado con el seguimiento al agua para diferenciar la forma de distribución del recurso hídrico en óvalo. Sobre la base de un detallado estudio agronómico, se realizó también el análisis de cultivos para identificar la rentabilidad del proyecto. El mismo que en 10 años deberá generar los suficientes ingresos para equiparar la inversión inicial. Con este análisis, se determina también los requerimientos de agua para riego en relación a la cédula de cultivo. Posteriormente, se ejecutó el diseño tipo de riego en parcela y estructura troncal de tubería de distribución, para lo cual fueron claves los datos hidrometeorológicos obtenidos en la estación de Ceballos. Esta fase se caracteriza por la participación activa de técnicos y usuarios. Diseño En esta fase, el equipo técnico, con los datos previamente obtenidos, elabora el diseño hidráulico de redes de conducción y distribución, así como del reservorio. Adicionalmente, se elaboró el diseño agronómico, en el cual se determinó el aspersor a utilizarse, el mismo que fue escogido entre técnicos y usuarios. Una vez conocido el tipo de aspersor, se pudo entonces realizar el diseño hidráulico a nivel de parcela. Se realizó una conversión del derecho de uso de agua de tiempo a volumen. A esto lo llamamos llave de conversión, siendo este uno de los instrumentos para cambiar el riego de monoflujo a multiflujo. Es decir, que anteriormente los 70 litros por segundos eran destinados para el riego de una sola persona cada 15 días. Ahora, con la tecnificación del riego, estos mismos 70 litros son distribuidos a 15 usuarios que riegan simultáneamente con 300 aspersores con una periodicidad de 7 días. En esta fase, se construyen en campo todos los componentes del sistema. Se instalan además dos parcelas demostrativas para evaluar rendimientos de cultivo y láminas de riego. En el proceso, se van realizando pruebas hidráulicas para garantizar la operatividad del sistema de riego colectivo tecnificado. A nivel parcelario, se realiza el trazado o tizado del lugar en el que se colocará la tubería. Los usuarios realizan las excavaciones a un metro de profundidad para garantizar las futuras labores de labranza y arado. Se instalan tuberías y accesorios de acuerdo al diseño hidráulico. Los regantes rellenan las zanjas para dejar la tubería protegida. Finalmente, se prepara el calendario de distribución de acuerdo a los derechos de los usuarios. Esta fase es técnica. Participan contratistas, fiscalizadores y técnicos, con un aporte importante de la contraparte de los usuarios. Puesta en marcha. En esta fase, una vez listas las parcelas, se realiza la validación y ajustes necesarios al calendario de riego simultáneo, de acuerdo a criterios como cota o altura de lote, capacidad del hidrante, capacidad hidráulica de los sectores, caudales de los aspersores, número de aspersores por parcela y envase al derecho de agua. Se implementan también las escuelas de campo, con el objetivo de capacitar a los regantes en los cultivos bajo la nueva metodología de riego tecnificado fijo, su manejo y operación. Se valida el compromiso de realizar un acompañamiento para la operación, administración y mantenimiento del sistema durante un año. Es así como arranca el funcionamiento del sistema de riego colectivo tecnificado Tunga Ramal San Pedro, que beneficia a aproximadamente 300 familias propietarias de más de 120 hectáreas distribuidas en 10 sectores. Los componentes del sistema de riego en mención consisten en La obra mayor Un reservorio con capacidad de almacenamiento de 4.200 metros cúbicos Una caseta de filtros 19.000 metros de redes de conducción y distribución 321 válvulas hidráulicas y 300 hidrantes En cuanto al equipo parcelario se refiere, se instalaron 114.000 metros de tubería y 9.800 aspersores. Logrando a través de la tecnificación del riego, optimizar el recurso hídrico, aprovechar de mejor forma la mano de obra agrícola, reducir los tiempos destinados a las labores de riego, mejorar la calidad de vida de hombres y principalmente mujeres y adultos mayores, quienes son los encargados del riego y que antes lo hacían de manera tradicional. A futuro se esperan resultados en el fortalecimiento de la producción agrícola, la misma que se estima deberá incrementar su actual volumen productivo. Es aquí donde cobren importancia las alianzas estratégicas y el trabajo de instituciones como el MAGAP y el apoyo a los regantes con el centro de mecanización, el fomento a la producción de frutales caducifolios y a la crianza de especies menores como cuyes. Y principalmente, uno de los logros más esperados es que la juventud que ha dejado el campo vuelva su mirada a la tierra y se motive en ellos el deseo de retornar a trabajar en sus lotes y parcelas. Decenas de regantes reciben la tecnificación del riego con entusiasmo, positivismo y esperanza de mejores días. Hasta los últimos que nunca llegaba el agua por inundación, ahora está cogiendo agua por la aspersión. Estamos regando muy bien y la gente está bien tranquila y conforme con el regadío. Muy bien, porque esto debe ir de la mano, el proyecto y la capacitación. Ya todos vamos a tener un horario ya establecido, de los cuales con ese horario ya vamos a poder regar y a sembrar lo que uno desea. Nunca ha habido aquí en el Cantón Ceballos, digamos, y con esto está muy bien. Entonces, demostramos a las personas que esto es bueno. Para superarme yo en leche, yo necesito más producción en hierba. Entonces, con esto va a venir más seguido y voy a poder tener más ganado, aumentar leche y voy a estar bien. Matizamos de un ver de esperanza único nuestros campos. Pintamos sonrisas en los rostros de los regantes. Añalamos abundancia para las laboriosas manos de nuestros agricultores. Tecnificamos el riego y juntos construimos una provincia en la que todos queremos vivir. ¡Gracias por ver el comisario de Tumburagua! Tumburagua, tierra de oportunidades. Tenemos que ¡Gracias por ver el comisario de Tumblr! Gracias.